Muy buenas a todos, yo soy Sheila Carrasco, cantante y vocal coach. En esta ocasión, como ya habéis visto, vamos a reaccionar a dos niñas, dos niñas originarias de Jalisco, concursantes de La Voz, y en esta ocasión vamos a reaccionar a la canción Un Día a la Vez, de Citlaly y María José. Vamos a ver con qué nos sorprenden, las metemos en el canal, las introducimos en el canal, las descubrimos en el canal, como ya sabéis, este es un canal para descubrir cantantes, evidentemente habrá gente que las conozca, gente que no las conozca, en fin, siempre pasa de todo y siempre hay de todo. Así que nada, vamos a darles desde aquí nuestro apoyo en el canal y espero que os guste, si es así, dejarme las impresiones en comentarios, ya sabéis, y sobre todo compartir la reacción para que ellas se escuchen más. Venga, vamos a empezar con la canción Un Día a la Vez. Vamos. Bueno, pues ya las tenemos aquí preparaditas, no sé si siempre saldrán juntas cantando o no, no lo sé, ¿vale? Son dos, ya os he comentado antes, Citlaly y María José Hermosillo, ¿vale? Son originarias de Jalisco, de México, salieron participantes en La Voz. Vamos a ver con qué nos sorprende. Venga, si os gusta esta clase de reacciones, por favor, regalarme un like, que es totalmente gratuito, ahí lo tenéis. Y suscribiros al canal, que también es gratuito ahí. Y nada, venga, vamos a empezar, ¿de acuerdo? Sabéis que tengo que ir parando un poquito a poco el vídeo por derechos de autor, ¿de acuerdo? Eso lo sepáis. Vamos a empezar. Ya empezamos con unos mariachis y eso ya a mí me toca la fibra. O sea, literal, me toca la fibra. ¡No! Guau, tiene unos graves, tiene unos graves muy bonitos. O sea, tiene unos graves muy bonitos, muy afinados, totalmente. Ayúdame a ver y yo quiero saber lo que debo hacer. Está en un templo. Está en un templo. Está en un templo cantándole a la Virgen de San Juan. Está en un templo. Yo creía que era una imagen, pero luego ya cuando he visto el mariachis, que tenía los asientos estos largos de los templos, de las iglesias que se llaman aquí, pues dije, no, ¿sabes? No, que están dentro del templo. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! O sea, es precioso. ¡Uy, qué cara! ¡Qué cara más bonita la Virgen de San Juan! Es bonito porque además, como ella misma expresa con la cara, es dolor. ¿Vale? Es dolor lo que expresa. Y siempre sabemos que siempre hay que expresar mucho con la cara. Siempre hay que expresar mucho con la cara. La voz impecable. O sea, es una voz impecable. Muy limpia. Sabemos que seguramente no estará del todo desarrollada esa voz. Pero sí que es cierto que aún sin estar desarrollada esa voz, es impresionante la voz que tiene. O sea, es impresionante el manejo que tiene. Extraordinario. O sea... Señor, por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez. Yo creo que esta es Citlaly, si no me equivoco, por lo que pone ahí, por lo que pone ahí. No recuerdo cómo se llama. Norma Casillas me regaló uno del mariachi de la Policía Federal. ¿Lo tengo ahí puesto? Lo tengo ahí colgadito. Norma Casillas me regaló uno cuando estuve con ella en Ciudad de México. Pero sí que creo que es Citlaly la que está cantando ahora mismo. ¿Vale? Preciosa la voz. Preciosa esa voz. Preciosa. Muy bonito ese vibrato. Precioso. O sea, pero además con una proyección muy buena, pero a la vez también un vibrato bastante cometido. O sea, no se excede. Sabe que está en un sitio sagrado. Sabe que está en un templo. Sabe que está interpretando una canción preciosa para una virgen. Lo cual es que no le hace falta tampoco tener ningún forte, ¿no? Para hacer ningún forte, nada de eso, ¿no? O sea, todo lo contrario. Está súper cómoda cantándola. Es lo que pido de ti. Tome la fuerza para vivir un día a la vez. Muy bonitos esos vibratos, muy cometidos. Y luego, aparte, también tiene un manejo extraordinario. Yo no sé si estas chicas, esta chica en concreto, haya estudiado canto o no, pero es una voz muy, muy natural. Es una voz nada, nada, nada sintetizada. Nada, nada, nada programada. O sea, es natural. Esa voz es natural. Esa voz le nace. Le nace de dentro esa voz. Es algo súper bonito, porque hoy en día eso muy poco se escucha. Mañana quizás no vendrá. Un vibrato con humelisma. Mañana quizás no vendrá. Qué bonito. Además, es que es muy delicada cantando también. Es muy delicada. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Ay, qué bonito. ¡Que viva la Virgen de San Juan! ¡Ay, no! Las cosas a mí me matan. Tú ya viviste. Si os habéis dado cuenta, los principios, como ha hecho el principio de la estrofa, ¿vale? De la primera estrofa, empieza con una voz de pecho. Tú ya viviste. Y luego sube a una voz media. O sea, pero es complicado, porque además esas transiciones, yo no sé si ella es consciente o no de que las hace, porque no sé si ha estudiado canto o no, ¿vale? No sé si ha estudiado canto. Entonces, son transiciones que son bastante difíciles para esa edad. O sea, para esa edad es muy difícil hacerlas. Sí, hacía ahí un melisma también, con un vibrato. Tiene una proyección muy buena en la voz. O sea, ya os digo, se le escucha muy natural la voz. Nada sintetizada, nada manejada. Pero es preciosa, es preciosa la voz que tiene. Es preciosa, o sea, no voy a comparar con nadie esta voz, porque no hay comparación con ninguna, pero me recuerda a una cantante. No me recuerda a una cantante que tiene el mismo timbre de voz, pero no quiere decir que cante mejor ni una ni la otra. Es diferente, perfectamente. O sea, podría estar... ¿Dónde está la otra cantante? Perfectísimamente, o sea, incluso más alto. Hay que darle muchísimo apoyo, muchísimo apoyo para que esto pase, chicos. También os dejaré el canal de ellas aquí abajito, ¿de acuerdo? También creo que la podéis encontrar en Spotify y en Facebook, si no me equivoco. Os dejaré el enlace del canal de YouTube aquí abajito, ¿vale? Para que también podáis ir al canal de ellas y suscribiros. Cuidado también con la letra, ¿eh? No me quiero ir a la letra porque es que si no ya... Si no ya la hemos liado. Yo imagino, no lo sé, pregunto, ¿realizan ellas sus propias composiciones? O sea, ¿ellas componen, son también cantautoras o les hacen las canciones? Pero sí que es verdad que le siento como que la está viviendo mucho, la está sintiendo, ¿no? Y además con muchísimo respeto, evidentemente. Señor, por mí me he hecho quiero vivir un día a la vez. Ese a la vez... Ahí se ha quedado un poquito corta de aire, pero sí que es cierto que yo creo que también como está emocionada, está emocionada, creo que no ha terminado de agarrar bastante aire. Pero es normal, es normal, es que está emocionada, está emocionada y se le ve, se le nota, se le nota la cara, o sea, se le nota la cara en los ojos que está emocionadísima total. Es que tiene un timbre de voz precioso, o sea, precioso, precioso. Podría cantar cualquier cosa esta niña. María José, aún no la hemos visto. Si queréis alguna otra canción de ellas, dejármela en comentarios, ¿vale? Dejarme el link, sobre todo el link en comentarios, y veremos a ver cómo cantan, ¿de acuerdo? En algunos aspectos de la canción no vocaliza muchísimo, pero yo creo que es por lo mismo, porque ella está muy, muy emocionada. La acústica de una iglesia es perfecta para cantar, muy, muy, muy buena, y rebota muchísimo sonido dentro. Entonces, yo creo que para grabar el vídeo concretamente, han tenido que utilizar los micrófonos, porque si no, la grabación se escucharía con un rebote que no se entendería apenas nada, ¿no? Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez ¡Bravo! Qué bonito, es precioso, es precioso que desde pequeñita, desde pequeñita, porque no puede tener mucha edad esta niña, o sea, no puede tener mucha edad, desde pequeñita se le inculquen esos valores y que se hagan este tipo de cosas, ¿no? No sé si ellas cantarán simplemente, pues, canciones cristianas o no. Me ha resultado una canción cristiana por estar en un templo, ¿vale? Pero no quiere decir que ellas solo canten canciones cristianas, no lo sé, porque como es la primera vez que las introduzco en el canal, pues nada, amor, es ir al canal de Citral y María José y por favor, suscribiros al canal de ellas, porque ya simplemente con ver a esta niña necesitan muchísimo, muchísimo apoyo. Que ojo, no estoy diciendo que no lo tengan, estoy diciendo que hay que apoyarles más, ¿vale? Así que vamos al canal de ellas, vamos a suscribirnos a su canal y dejarme en comentarios algún otro link que queréis que reaccione de ellas y sobre todo si las conocíais o no, ¿vale? Porque evidentemente, pues bueno, habrá gente que la conozca, gente que no la conozca, en fin. Amores, os mando un beso muy grande desde España, desde Zaragoza. Vamos a seguir haciendo que Citral y María José sigan adelante, ¿vale? Y nos suscribiremos al canal de ellas. Os mando un besazo enorme desde España, desde Zaragoza, un besazo enorme de agua, de horchata, de fresa y un abrazo enorme, enorme, enorme de birria. Soy de arrasar, soy de arrasar, soy de arrasar.